Tenemos que hablar Sé que no es lo que esperas pero Me tienes que escuchar Para mí es muy fácil pero Me pongo en tu lugar No quisiera ser tú en este momento Lo siento Tengo que decirte que no Aunque yo sé que te mueres porque diga que sí Y tan solo de pensarlo se me quiebra la voz Pero es lo mejor Lo mejor No quiero ser yo El idiota que contigo jugó El culpable de tu desilusión El cabrón que te rompió el corazón Ese no soy yo No voy a ser yo El que te dejó tatuada la piel El que solo te enamoró y se fue Quisiera que esto fuera al revés No quiero ser el villano Ya no Yo no voy a ser el villano Ya no Se nos puede ir de las manos Y no Yo no quiero ser el villano Y me mata imaginar que te estoy haciendo daño Pero prefiero la culpa que hacerte vivir en un engaño No malgaste tus besos conmigo Que yo solo puedo ser tu amigo Si damos el paso estaremos a un paso Que termina siendo enemigo Y no No quiero que te enamores No quiero mal de amores Chocolate ni flores No quiero que llores Quiero que me perdones No guardes rencores No quiero No quiero No quiero ser yo El idiota que contigo jugó El culpable de tu desilusión El cabrón que te rompió el corazón Ese no soy yo No voy a ser yo El que te dejó tatuada la piel El que solo te enamoró y se fue Quisiera que esto fuera al revés No quiero ser el villano Ya no Yo no voy a ser el villano Ya no Se nos puede ir de las manos Y no Yo no quiero ser el villano Tenemos que hablar Mmm ¡Gracias!